Otro de los ensayos que tenemos en el campo experimental y pasando también por lo que es la producción de forrajes en este caso de forrajes conservados es la moa la moa es un verdeo de verano que tiene la particularidad de crecer muy rápido en poco tiempo de generar alto volumen de forraje y de un forraje de muy buena calidad sobre todo si uno optimiza el momento de corte si uno elige bien el momento de corte sobre todo se utiliza principalmente para la confección de rollos dando muy buena cantidad de rollos por hectárea en este caso lo que estamos probando es un cultivar que es generado por Inta, por Intapergamino que es Carapé, Carapé Plus y lo que estamos probando con el cultivar Carapé Plus son diferentes fechas de siembra otra de las particularidades que tiene la moa es que se adapta a muchas fechas de siembra y en todas las fechas puede producir bien nosotros en este caso que ustedes van viendo en degradé de color tenemos una siembra en octubre otra siembra en noviembre primera quincena segunda quincena de noviembre y otra siembra a fines de diciembre lo que hemos visto en años anteriores que ya hemos realizado este ensayo en que dependiendo del régimen de lluvia y de la humedad que tenga el cultivo hasta sembrada desde la primera quincena de octubre o a partir del 15 de octubre dependiendo de como venga el año por el tema de heladas hasta la primera quincena de enero en todos los casos podemos tener muy buenos resultados de rendimiento y de producción de forraje por hectárea nosotros a nivel de ensayo hemos encontrado rendimientos de entre 6.000 kilos de materia seca por hectárea en el peor de los casos y hasta parcelas que han llegado a rendir los 12.000 kilos de materia seca por hectárea lo cual es una cantidad importante de rollos que después vamos a producir y como ya le dije anteriormente por ahí las fechas tempranas dependiendo de como venga el régimen de lluvia son las más seguras en cuanto a producción y las fechas de siembra del 15 de noviembre son las que más producen en volumen siempre y cuando acompañen el régimen de lluvia y también tenemos dependiendo de como sea nuestro sistema productivo una fecha de siembra en enero que si bien es un poco más errática en cuanto a producción porque bueno ahí ya dependemos exclusivamente de toda la lluvia que tengamos de arriba y no tanto de agua que tengamos acumulada en el suelo es una interesante fecha para lotes que no hemos podido hacer otra cosa o lotes que se desocuparon tarde como fue un caso de este año donde los bajos recién se secaron en los primeros días de enero podemos utilizar este cultivo para lograr forraje en poco tiempo generalmente estos cultivos llegan a corte a los 60, 70 días dependiendo de las temperaturas cuanto más temperatura haya más rápido es el ciclo y podemos lograr en dos meses prácticamente un forraje de mucho volumen y de muy buena calidad y aprovechando los bajos que se secaron en esta época exactamente tiene esa ventaja de aprovechar lotes si uno los siembra tarde por ejemplo en enero lotes que no pudieron hacerse otra cosa porque estaban inundados o también tiene la posibilidad de hacer una siembra temprana estar cortándola a principios de diciembre o a partir de la segunda quincena de diciembre depende como venga el año y pudiendo hacer otro cultivo como puede ser un cultivo de segunda o un verdeo de verano para poder aprovechar ese lote de una manera muy eficiente esas son las ventajas que tiene la otra cosa interesante en la moa para obtener calidad es el tema del momento de corte tenemos diferentes momentos donde podemos realizar el corte puede ser en un grano avanzado como estamos viendo acá que ya es un grano pastoso que en general acá lo que uno obtiene es mucho volumen mucha materia seca pero poca calidad después tenemos un grano apenas lechoso o en floración donde va mejorando la calidad pero perdemos volumen y después momentos como son el panojamiento donde recién está saliendo la panoja que son por ahí los momentos donde tenemos buena cantidad de volumen y donde expresa toda su calidad sin perder volumen como en momentos más más tempranos de corte o sea que este vendría a ser el punto óptimo de corte para optimizar la planta ya sea en volumen como en calidad podríamos decir si los momentos óptimos podríamos definirlos entre panojamiento que es cuando empieza a salir la panoja de la planta que ese momento sería por ahí un momento que no se pierde tanto a materia seca tanto volumen y si tenemos alta calidad ahí nos estaría saliendo un rollo por ejemplo para categoría de animales de engorde si en cambio tenemos un sistema donde tenemos vacas de cría que por ahí requieren menos calidad podemos esperar a que la moa esté en plena floración o principio de grano lechoso donde tenemos más volumen por hectárea perdemos un poco de calidad pero como la categoría que vamos a alimentar es una categoría que no requiere tanta calidad aprovechamos y sacamos algún rollo más por hectárea ¿cómo se comporta para la producción de leche? en general para producción de leche es un buen acompañante sobre todo en el aporte de fibra o sea si uno piensa en un tambo donde tenemos otros alimentos como puede ser una pastura de alfalfa o pueden ser los granos siempre nos está faltando un poco de fibra que generalmente los aportes de fibra se pueden hacer o con rollo en algunos de los casos o si no directamente se usa en los tambos más grandes y más intensificados lo que es el silaje que también es el otro aportante de fibra si por ahí esta es una alternativa teniendo en cuenta el año atípico donde uno optimiza todos los recursos y agarra lo que tiene a mano no ha sido un año tan óptimo para el silaje por la situación hídrica también y otra cosa que hay que aclarar que bueno la moa no solamente puede ser usada para hacer rollo sino que también se comporta de buena manera para picar y para embolsar como silo o sea que es un cultivo que sobre todo cuando nos da altos rendimientos es interesante para picado y como vos decía en estos años donde por ahí no se pudo hacer el maíz en tiempo y forma o directamente no pudieron hacer sus hilos hacer un cultivo como este un poco más tarde nos puede llegar a dar volumen por ahí en las mejores partes del lote donde podemos llegar a picar y embolsar para el invierno que nos enfren y embolsar que hagan bueno entonces así Gracias.